Yo quería verte en acción. Aquí está toda la familia, pero ver, explímate. Pancarta, cincueno, porra. Ese es el apoyo. Ese es el apoyo. Esto es así como muy típico de quien sabe de los olores. Hice algo muy sencillo, que es mole verde, arroz y frijolitos. Perdón, ¿de dónde eres? Del DF. Estoy casada, tengo tres hijos, soy medio workaholic. Y en las noches, cuando ya llego y me relajo, me relajo en la cocina. Vas a echar tortillas, ¿verdad? Sí. Cuidado, no te vayas a quemar. No te vayas a quemar. Tranquila, tranquila, no ha pasado nada. Huele más, nada más. Ya nos llegó el aroma al mole, ¿eh? En mi casa, todos nos gusta menos a mi marido. Qué bueno que no lo tenemos de jurado. Además, le dije, con esto voy a pasar. Hay que ver. No, hombre, chilito verde, eso es hacer arroz, señores. Gracias, Gina. Bien. Si nos vas a dejar, hay mucho. Ahí me esperan tantito, ahí voy. Sí, ¿sí? Gracias. Gina, tu mole es muy bueno. El arroz no me hizo muy feliz. Me hubiera gustado un arroz a lo mejor más blanco para que resaltara más tu mole. Para mí es un no. A mí me encantó todo. Para mí es un sí. Gracias. Los frijoles estaban muy ricos, pero no sé si le van al plato. Pero el mole, el mole me gustó mucho. Me da un poquito de pena, pero yo te voy a tener que dar un sí. ¡Ay, sí! Qué bueno. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¡No, mamá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Una cancioncilla, ¿no? Están muy callados, muchachos. Se ve muy bien tu plato. Desde que estaba chica, cuando era Semana Santa, mi mamá se juntaba con mi abuelita, me hablaban y veía lo que hacían, ¿no? Y pues, de tanto ver, las cosas se aprenden, ¿no? Y hay recetas que han sobrevivido por tradiciones gracias a esa plática entre mujeres en las cocinas. ¿Esto que está aquí qué es? Es chocolate con polvito de chile seco. ¿Y esto sería el asado? Es el asado, sí. Ay, Carmen, 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 Miranda. Una cocinera que vende tamales en la calle. Me gustó mucho toda esta combinación de factores. Pero no sé si esto es meritorio de un delantal. No sé si esto es meritorio para estar en nuestro chef. Carmen, lo siento mucho. De veras, lo siento mucho por tu familia, que no te va a ver en un par de meses. Me emociona como mujer ver el talento que tienes, el atrevimiento de poner el chocolate, el atrevimiento de aventarte ese polvo de chile. ¿Puedo abrazar? ¡Claro que sí! ¡Claro! Este es el de trabajo. Este es el futuro. ¡Ay, Dios mío! No sé si es la tradición de mujeres. Traes luz, traes futuro. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. A ver, muñeco. ¿Tú crees que aquí hay arte? De veras. Puede ser como algo es o no es. Es arte. Parece una falta de respeto que consideres que ese plato es arte. O sea, tiene sus puntos buenos y tiene muchos puntos malos. O sea, yo conozco a algunos de los mejores cocineros del mundo y son las personas más humildes que te puedes imaginar. ¿Tú crees que mereces estar en Masterchef? ¿Tú crees que mereces estar en Masterchef? Pues yo creo que también. Entonces tienes un sí. Gracias. Agárrelo con confianza. Tómelo. Le estoy pasándole esta fe. Se atrevió a pedir disculpas. La cocción de tu salmón no es la correcta, pero creo que nos puedes enseñar muchas cosas, así que sí. Hay un grano, ¿cierto? Los sabores están bien. Yo te voy a dar un sí. Ven para acá. ¿Cierto? Esto es para demostrar que puedes. Y a la primera que se la tienes que dar es a tu madre. Felicidades. No sé, le tengo que dar a mi esposa. Pero a quien más se lo debes de dar, se lo debes. Tu plato, si tiene lo necesario para que te lleves esto. Muchas gracias. Esto es mío. Esto es mío. Yo espero que la ciencia pierda hoy un médico y ganemos un cocinero. Bienvenida a Masterchef. Pues quiero decirte, que vas a tener que encargar a tu hijo. Porque tienes esto para ti. Gracias. Sí se pudo, Paolo. Paolo, mi hijita tenía mamá. Ya sabía, lo sabía. Paolo. ¿Qué es ahí? Masterchef. ¡Eso! Parece que este plato representa un intento muy bien logrado de una nueva cocina mexicana. Y por eso, te voy a dar esto. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Felicidades. ¡Gracias! Masterchef. Gracias, bienvenida. Y qué bueno que vas a preparar salmón, porque es el plato favorito del Chef Molina. Para mí es un sí. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Tenemos un gran plato aquí, pero me preocupa mucho lo del término. No fue suerte. Pensaba dejarlo más, pero seguí un buen consejo. Por eso te vas a llevar uno de esos hoy. ¿En serio? Sí. Gracias. Gracias. Felicidades. Gaby, los sueños se cumplen, Gabriela. Felicidades. Hay que bailarle a San Pascualito bailando. Toma, ¿qué quieres que te conforme? ¡Ella, ella baila! ¡Ella baila! ¡Cómo puede! O sea, me va a salir bien la cena. Sí, exacto. ¡Claro! Las personas que le quitan la piel al salmón, hay que romperles las piernas. ¿Sí? Qué bueno que no lo hice. Sí. El delantal es tuyo. Gracias. A ver, niño, fíjate bien lo que te voy a decir. No le pongas florecitas a la comida y más a un filete miñón con una salsa de champiñones. Para mí es un sí. Para mí es un sí. No estoy seguro que esto sea suficiente para que sigas el MasterChef. Gracias. Estoy con mis dudas. Gracias. Gracias, ¿te puedes ir? Gracias. Me gustaría que antes de que te fueras, te llevaras a uno de estos. Este es tuyo. Gracias por la oportunidad. No les voy a fallar. Voy a hacer mejor. Se los prometo. Lo logré. Gracias. 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 Gracias.